¿Sabías que sólo quedan unos mil gorilas de montaña en el mundo? ¿Y que casi la mitad de esa población vive en la selva de Windy, en Uganda? Para verlos hay que hacer una dura caminata por selvas a 3.000 metros de altitud y pagar más de 700 euros que se usan para su conservación.